Mi mamá está poniendo la vacuna, porque está poniendo la vacuna, está todo, está poniendo el hijo acá, ¿no? Con mi mamá está, ahí pone la vacuna, ese puño, con ese fuete, músculos, la toda, la banda, paticio, chantal, el karate, el patada, frente. Por eso ayuda, borraron en este, borraron en este, borraron en este, así, si haces así, te borraron duele. Pablo, acá Pablo, mano, mano, mira, ya ganó la vacuna, todo, así, mamá que mucho miedo. No, agarra, mami, no, agarra, mami, mami, mami. No, no, mami, no, 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 no. Así llamamos, ya, mamá. No, no, agarra, no agarra. ¡Ya! ¡Ya! No, Guito, espérate, la madre se mire, mamá. Todo hace la vacuna, eso, las cosas, esto sigue así, esto todo así, amor, está todo así, ¡ya! ¡Ya!